Prrrr 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 The Weight Blights Yeah Dime nena como lo haces Te llevaste mi cabeza a otro aparto Estás rayando no poder tocarlo Quiero firmar la cárcel Que no me escapo, no Solo quiero ver a esa chica en mi cama Mira que guay, mira que guapa Comiendo pizza y lasaña Ella me araña Subo y se raya, mirando el whatsapp Soy el puto rey de la colmena Si quieres un poco de mi miel Ven y prueba, espera nena Estaba en mi piel Fumando hierba Así que espera Floto por la galaxia Haciendo ruido, soy un tío Muy tranquilo, solo como frigo Yo paso de marrones Que le jodan a esos críos Yo paso de marrones Prefiero un buen libro Dime nena como lo haces Te llevaste mi cabeza a otra parte Me estás rayando no poder tocarte Quiero irme a la cárcel Que no me escape Dime nena como lo haces Te llevaste mi cabeza a otra parte Te llevaste mi cabeza a otra parte Me estás rayando no poder tocarte Quiero irme a la cárcel Que no me escape Solo quiero sol de mañana Las chicas pasen andando en tanga Por la playa yo tiran cama No entiendo nada Pasando de tu cara No entiendo nada No Ven aquí y hazme un poco más feliz Ven Ven aquí y enséñame a sonreír Ven aquí y dime que no te vas a ir Dime que no te vas a ir Dime nena como lo haces Te llevaste mi cabeza a otra parte Me estás rayando no poder tocarte Quiero irme a la cárcel Que no me escape no 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 Te vi y me quedé sin frases Me quedé pillado en alguna parte Verte es como morirme de hambre Pinto soles para tus días grises Fumando porro contigo en el coche Cruzando tus labios Lamiendo sus cortes Dime como lo haces Todas las veces son como la primera vez He perdido y ponerme a mi He perdido y ponerme a mi Dejo diez nenos trabajando para mi Y otros diez nenos esperando mi señal Me pone mal fatal Me pone mal fatal Y el médico me dice que estoy bien Me pone mal fatal Y el médico me dice que estoy bien Minuto Vamos a ver Nvenido Vamos a ver Y el médico me está haciendo al que me